Bienvenidos chicos y chicas en esta ocasión les mostraré 7 objetos malditos que se exponen en el museo Warren. Comencemos. Número 1. La tumba de Batseba Sherman. Batseba Sherman fue una mujer acusada de la muerte de un niño en el siglo XIX. Según Lorraine, durante una sesión de espiritismo averiguó que la mujer asesinó al menor en ofrenda a entidades demoníacas, y que antes de que ella se ahorcara, maldijo a todo aquel que habitara la casa. Sherman habría muerto a causa de una extraña forma de parálisis que se comparó con el haberse convertido en piedra. Número 2. La silla de Thomas Busby. Los rumores de que la silla estaba maldita comenzaron en la primera guerra mundial. Se decía que cuando los soldados que se sentaban en ella, no volvían de la guerra. Una historia actual, cuenta que un piloto y un obrero en fechas distintas hicieron apuestas sentándose en la silla para probar que la superstición no era real. El piloto fue enviado a una misión horas después, en la que murió por una falla en su avión. El obrero corrió la misma suerte, murió cuando un techo le cayó encima, mientras terminaba de construir su casa. Número 3. Símbolo de Sandy Hawk. Se encontró en las profundidades del bosque de Connecticut. Se desconoce gran parte de su historia, pero podemos decir que este muñeco fue encontrado en Sandy Hawk, lugar donde ocurrió la espantosa masacre en la primaria de la localidad. Número 4. El muñeco Shadow. Este muñeco perteneció a un niño de nombre Robert Eugene Otto en Key West, Florida. Se dice que el juguete tenía vida propia, pues hablaba con el infante y causaba daño tanto a él como a su familia. Cuando Robert murió, el muñeco se quedó guardado en el sótano de la casa y fue hallado por una niña que se había mudado recientemente. Ella aseguró que el juguete intentó matarla. Número 5. El espejo de la plantación Middles. Se trata de un espejo el cual, supuestamente perteneció a una casa con actividad paranormal, cuya construcción se realizó sobre un cementerio en Estados Unidos. Se cree que el artefacto albergó los espíritus de Sarah Woodruff y sus hijos, quienes murieron envenenados misteriosamente en la casa. Número 6. La muñeca Annabelle. Annabelle fue el regalo de una madre a su hija Donna en 1970. La joven de 18 años, colocó el presente en la habitación del apartamento de estudiante que compartía con una amiga. Según su testimonio, la muñeca aparecía diariamente en una posición diferente a la que la había dejado, con las piernas y brazos cruzados, con el tiempo, Donna llegó a afirmar que hasta cambiaba de habitación. La situación provocó que la aprendiz de enfermera y su compañera de piso llamaran a una medium para que intentara averiguar lo que estaba pasando. Después de una sesión, les informó de que el espíritu de una niña de 7 años llamada Annabelle y Irgin se había poseído a la muñeca. Número 7. Las máscaras. El museo de los Warren alberga alrededor de 20 máscaras. Muchos aseguran que éstas fueron utilizadas en ritos satánicos y sectas paganas para atraer espíritus. Bueno chicos y chicas espero que les haya gustado el vídeo. Yo sin más me despido. Adiós. Adiós.